Es la fe que mueve mi vida y hasta el espacio me hace volar Vengo ante ti, rendido por completo, nunca me cansaré Vivo por ti y a donde yo vaya tu nombre gritaré En todo momento veo tus maravillas en el cielo, en el viento Te siento aquí conmigo cuando despierto y a donde voy te encuentro Yo me siento completo si tú estás aquí Viviré para ahora, tu nombre es santo Hasta allá no respira, te exaltaré Me amaste así, la muerte derrotaste triunfando en esa cruz Mi guía encontré, te sigo en cada paso, vivo por ti Jesús En todo momento veo tus maravillas en el cielo, en el viento Te siento aquí conmigo cuando despierto y a donde voy te encuentro Yo me siento completo si tú estás aquí Viviré para ahora, tu nombre es santo Hasta allá no respira, te exaltaré Tú me diste libertad, un nuevo comienzo Solo a ti quiero cantar Oh 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 Momento, veo tus maravillas en el cielo, en el viento Te siento aquí conmigo cuando despierto Y a donde voy te encuentro, yo me siento completo Si tú estás aquí, viviré para llorar Tu nombre es alto, hasta ya no respira Te saltaré, tú me diste libertad Un nuevo comienzo, solo a ti quiero cantar Oh 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 Gracias.